Lindos ojos y linda boca, imagínate de verla sin ropa Quiero que sepas por qué me provoca, y en el pueblo me la llaman la bella Es soltera y siempre busca estar de party, viajar y disfrutar del sexo se le hace fácil Ella nunca paga una copa seductora que me aloca y me supoca sin su body Calor de verano Esa gatita tan linda y tan loca, muchacha bonita que el hombre provoca Se muerde en la boca, me mira y se toca, y yo fui su tonto muñeco más oca Y que yo quiero que me quiera y no me quiere querer Verano dos horas y no se acalora, se pierde ya sola buscando el placer Sufro una ola de calor 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 de Desplazado en la cama por acción Llega disto y agracción Le explica mi obsesión Podemos dar un adiós Adicta a la ropa, se vuelve to' loca Y si no me la para, se me despelota Explota con esta linda soltera Toito afeitao y tremenda cadera Ella es una fiestera Quiere sexo y tiene sala de espera Recomendable porque es una fiera Aunque me jodan que se tire cualquiera Y se doncella de un cuento Que yo me inventé No sé por qué me lastima Si tiene un querer Dime quién me la enamora Me pasan las horas Y no la puedo ver Esa gatita tan linda y tan loca Muchacha bonita que al hombre provoca Se muerde en la boca, me mira, se toca Y yo fui su tonta muñeco mazoca Y que yo quiero que me quiera Y no me quiere querer Verano dos horas y no sea tal hora Se pierde ya sola buscando el placer Sufro una ola de calor B catando te relajando Más … B COLATADOR Perdiendo sensación con pasión Nos besamos en la cama, es por acción Y en la disco hay acción La cruz pica mi obsesión Poder besar un labio Hasta dejarlos, dejarlos de verano Haciendo sensación, compasión Nos besamos en la cama, es por acción Y en la disco hay acción La cruz pica mi obsesión Poder besar un labio Adicta a la ropa, se vuelve to' loca Y si no me la paras, se me despedota Explota con esta linda soltera Coito afectado, tremenda cadera Ella es una fientera Quiere sexo y tiene sala de espera Recomendable porque es una fiera Aunque me joda que se tire cualquiera Me veo en feria de un cuento Que yo no inventé No sé por qué me lastima Si tiene un querer Dime que me la enamora Que pasan las horas Y no la puedo ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!